Ya lo saben, ya lo verdadero, lo mejor en inglés y lo mejor en español, el más fuerte del 1-0 llegó. like no, la 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 la, la la ¡! They call me The Redeemer, AKA Bigdreamer, encima del mundo, otro pensamiento profundo, como yo, no hay ninguno en el mundo entero, che Zorosario un guerrero, che Zorosario verdaderos. Add your bones up the devil, get on my level. ¡Gracias! It's all in the eyes, you gotta be wise You'll see through the lies Furn like the truth, but it's all in disguise Don't even try, we a masterminds Master the music, we're frozen to time Analyze Analyze how we come with the world they design Power and environment Master your environment, Jason is a scientist Yes, changing the game with the rounds That I spit through those storms at you tyrants You ain't ready for this, it's time for your retirement Better step this game up, it's gonna be over for you For real Who are you? Tell me who are you? Make sure the people next to you to keep it true Who are you? Who are you? Who are you? Tell me who are you? Make sure the people next to you to keep it true Always who are you? Always keep it true Always be you Yeah, super fuerte No le tengo miedo a la muerte Muchos priven en duro cuando andran alante de la gente Cuando han estado solitos son niños inocentes Si nunca fuiste solado, ¿cómo tú vas a ser teniente? Nunca fuiste teniente, ¿cómo tú vas a ser general? Tú lo que estás durmiendo, yo te vine a respetar Y eso me va por siempre, yo soy inmortal Que nunca se te vayan a olvidar Ese hombre se tiene que respetar R.O.S.A.R.I.O.S.E. El nombre es mío, Rosario Hey, ¿quién eres tú? Dime quién es tú Siempre mantén tu psicóloga y tú ¿Quién eres tú?